Vamos a empezar porque en Moncloa hay terror. Sánchez solo tiene miedo a algo. Sánchez es un pistolero sin escrúpulos, pero solo tiene miedo a lo que está pasando con Begoña Gómez. Por eso han tenido que sacar el caso del novio de Ayuso, por eso dice que no pasa nada, pero sí pasa. Hasta el punto, amigos, que Begoña Gómez cada día tiene ya más denuncias y querellas contra ella. Manos limpias ya ha puesto una por tráfico de influencias. Acte huir ya lleva la tercera, empezó poniéndola ante la Fiscalía Europea. ¿Por qué? Porque todos los tejemanejes y chanchullos de esta señora siempre van ligados a fondos europeos. También ha habido una denuncia de un procurador valenciano sobre la página web, que se denunció aquí las irregularidades de la página web. Y esto es un suma y sigue. Y mientras el Partido Popular parece que se arranca, vamos a llevar a Begoña, no la llevamos, que si la llevamos... Bueno, la verdad que no sé a qué están esperando, porque en estos momentos, amigos, es el momento clave para echar al sátrapa de la Moncloa. Porque Sánchez, atención, quiere brindar a su mujer y quiere que los negocios de su mujer queden inmaculados por medio de una ley. En estos momentos Sánchez está desbordado. Como hemos dicho antes, su talón de Aquiles es Begoña Gómez. Le da lo mismo la amnistía, le da lo mismo la revolución en su partido, le da lo mismo pactar con terroristas, sacar a los terroristas, darle el referéndum. No, no. Lo único que le pregunta a Sánchez es Begoña Gómez. Si Begoña Gómez va al banquillo... Atención, y esto ya es información privilegiada. Dicen que si Begoña Gómez va al banquillo, Begoña Gómez no va a ir sola. Según fuentes del Partido Socialista, la amenaza se la ha hecho ya Begoña Gómez a Pedro Sánchez. Yo no voy al banquillo sola. Y si yo voy, tiro de la manta. Y si tiro de la manta, tú vienes detrás. Por eso Pedro Sánchez prepara una ley ad hoc para salvar a Begoña Gómez. Una ley a medida de Begoña que dejaría fuera la actividad de lobby que realiza la mujer del presidente. Atención amigos, que las cosas en Moncloa, por eso Sánchez no solo tiene que hacer esos viajes absurdos a ver si reconocen el estado de Palestina para intentar escaparse del caso Begoña, sino que la cosa en casa está muy, muy, muy delicada. Y a pesar de que Sánchez está utilizando todo su poder, no puede parar el caso Begoña Gómez. Porque es que el caso Begoña Gómez cada día salen tres escándalos. No es que salga una a la semana, una al día. No, es que son tres y hoy veremos más escándalos de Begoña Gómez, amigos. ¿Y qué es lo que pretende Sánchez hacer con esta ley? Pues al parecer, pese a su polémica actividad estrechamente vinculada a empresas que puedan contratar con el sector público, la futura norma no afectará, atención, esta ley de lobbies no afectará a los familiares de altos cargos. La futura ley de lobbies solo afectará a altos cargos, altos cargos del Ejecutivo. Atención. Solo afectará a quienes sostenten poder en el Ejecutivo. De esta forma, Begoñita, que es, o veo, la conseguidora, podrá hacer begoñazos día sí, día también. Y de esos begoñazos donde salían los millones por todos lados para sus amigos, pues puede quedar libre. En esa situación estamos en estos momentos. Atención que Sánchez sabe que le queda poco tiempo. Las elecciones europeas son un auténtico desastre para el Partido Socialista sin precedentes. Si el Partido Popular llega a sacarle 10 eurodiputados al Partido Socialista, esto sería una hecatombe sin precedentes. Pero es que esta ley, el objeto que tiene, por tanto, no es controlar las actividades de la cónyuge. Quiere hacer una ley no para controlar los negocios X de Begoña Gómez. Dice que la norma será de aplicación a quienes realicen actividades de influencia en relación con el personal público, sea cual sea su forma o estatus, siendo personal público los cargos con responsabilidad oficial. ¿Qué quiere decir? Que para que condenaran a Begoña Gómez, tiene que tener un cargo oficial. De esa forma, la sacan del partido. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Hacer una ley ad hoc para salvar a su mujer. Y ojo, y atención, que el Consejo de Europa le pide día sí y día también los bienes que haga, una relación de bienes a Pedro Sánchez que tiene su mujer. Y Pedro Sánchez está escondiendo esa relación de bienes. Y es obligatorio esa transparencia y él lo oculta. ¿Qué serán los bienes que están a nombre de Begoña Gómez o a empresas ad hoc? ¿Cuántos serán amigos? Aquí ya se vio que había más de 10 inmuebles, pero al parecer puede ser más. Y ojo, que lo que tendría que pedir el Partido Popular en la comisión del Senado del caso Begoña Gómez, no son tantos papeles, ni para aquí y para acá. Pidan la declaración de la renta de Begoña Gómez. A ver dónde ha metido todos esos ingresos que han salido de presuntos chanchullos y presunto tráfico de influencias. Y amigos, que no les engañen lo del Begoñazo, que no, que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.